¡Suscríbete al canal! 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 la comunidad, que bueno, todos los que nos están viendo poder jugar con ella Do you want Do you want to play Club Dance CC4, Dynamic 4 What is your mood, your favorite mood My favorite mode is 8K like S8 or C8 and I always play C8 and S8 in Audition Next Level, but when I started playing Audition Latino it's really nice to try other modes like Club Dance and Camp Battle with a C4 and C6 mode, so it's really new for me I'm not playing Club Dance in Audition Next Level but here in Audition Latino, it's like you love to play Audition you love to play Club Dance in Audition Latino, so I am playing Club Dance with my friends especially in Code Mind Code Mind Camp ok, ok ok, ok bueno para explicarles un poco ella dice que domina el 8K juega CC8 no ella juega el servidor Next Level de Audition Latino the server Next Level is from Philippines or is other country the Next Level server oh it's the server in the Philippines Audition Next Level ah, ok ok sounds good Next Level en latino is Accesso 5 Accesso 5 ah, yeah Accesso 5 bueno ella me dice que el servidor allá en Filipinas se llama Next Level ella incluso ha participado yo le he visto ahí en su fanpage alguna participación en el servidor de Filipinas de Next Level y bueno como lo dice ella juega CC4 juega 8K ella no juega mucho el CC4 que me parece raro más el CC8 y también dice que en el servidor de aquí de Audition Latino ella juega mucho Club Dance con sus amigos juega mucho Club Dance y es por eso que yo le preguntaba a que modo quiere jugar porque de repente aquí en un rato jugamos Club Dance vamos a ver a quienes elige ella para que juegue el modo Club Dance bueno para seguir conociéndolo un poco más vamos a preguntarle cómo conoció el servidor de Audition Latino cómo cayó aquí en Audition Latino vamos a preguntarle Tisei ¿cómo encontraste sobre Audition Latino? en realidad estaba mirando antes de descargar Audition Latino entonces vi un streamer que está jugando Audition Latino y luego yo escribí en el comentario en el comentario de la descripción ¿cómo download Audition Latino? y luego uno de los de los responde y su nombre es Robert de la descripción de la descripción de la descripción en la descripción de la descripción de la descripción de la descripción me a lot en playing Audition Latino oh good good friends yeah good friends and nowadays you you have more friends in Audition Latino do you know do you meet new people because because I am streaming Audition Latino for how many days now and then there's a lot of from who added me or who followed my page as well so they are asking me to play with them then I play with them and they are very friends and so they're all my friends now okay okay good good well para explicarte un poco vamos a la primera pregunta no como conoció ella me dice que ella encontró en el servidor de next level a un chico llamado robert yes name robert robert yes este que es un chico que nosotros conocemos que es de la familia cool mind no ella nos cuenta que este chico la invitó a jugar el servidor de Audition latino más bien un saludo a robert de la familia cool mind que la ayudó incluso a descargarse Audition latino estuvo ahí pendiente de todo el proceso para que ella venga a este servidor de audition latino y actualmente pues lo pudo descargar la familia cool mind lo reclutó por eso ella incluso agradece a la familia cool mind por haberla recibido aquí en el servidor de audition latino y bueno luego le pregunté si es que tenía más amigos aparte de los cool mind y ella me cuenta que haciendo los streams en el servidor de audition latino hay más gente que la sigue en su fanpage y hay en especial la gente de Perú que le ha agregado y que ahora considera pues a todos sus amigos que tiene cada vez más amistades entonces más o menos por ahí va la cosa chicos como sabrán my English is very bad hago el intento no you're very good you're very good Victor Trictor Trictor call me Trictor Victor Victor I got 10 ok ok bueno entonces bueno le decía que mi inglés es malo antes incluso en la entrevista le pedí que me hable un poco de espacio para tratar de de entenderlo un poquito así que bueno ya sabemos cómo conoció pues audition latino how how time do you play audition in general how how long time how long I play audition like since since I was in high school I played audition so until now I'm still playing it it's my childhood game and and other than that I I tried many games before but still audition is my favorite game oh it's from the high school yeah yeah it's like secondary school oh secondary school when I was yeah in secondary school I started the eight yeah how how years how many years more than five years more than eight I think eight years yeah well ella dice que juega audition desde muy chica desde muy chica le gustó audition su juego favorito es audition y que lo juega aproximadamente ocho años ¿no? un poco un poco más de ocho años que juega audition yo supongo que el servidor latino recién lo está jugando desde desde hace algunos meses quizás porque como nos contó ¿no? lo ha descargado recién pero ella ya lo viene jugando desde mucho mucho tiempo atrás en su servidor ¿no? porque ella es de filipinas ¿no? entonces para nosotros es un gusto tenerla aquí en el servidor de chardino y bueno vamos a preguntarle ahora bueno ella ya nos dijo que es de filipinas ¿qué es tu canción favorita en audition? autor audition quizás voy a preguntarle sus canciones favoritas mi favorita song en audition next level es Lilio Kiss Me y I Choose You es como un romántico para mí así me amo esa canción pero también amo latin eso es por lo que estoy playing audition latina porque amo tu canción ¿no considero una romántica girl? I think you should consider me as a romantic what you call it you you or me you're very handsome victor with your shades you usually put that on every day ok you can write me that question please bueno well ella me está diciendo algo ahorita me está preguntando algo porque yo le dije si es que ella se consideraba una chica romántica porque bueno ella dice que escuchó hay una canción que se llama kiss me creo que es de audition que dice que le gusta esa canción kiss me y bueno y ahorita luego de eso ella me empezó a decir que de repente ella podría ser una chica romántica o algo por ahí es por eso que yo le pedí que me le escribe en facebook para poder entender que es lo que me estaba diciendo pero algo me estaba diciendo algo me estaba diciendo bueno ok vamos a hacer incluso ahorita le voy a contar vamos a hacer un ping pón de preguntas al estilo chica audition así que ustedes recuerden que hacemos un ping pón de preguntas igual vamos a hacer acá también un ping de preguntas bueno ella le preguntamos ah ella le gusta las canciones románticas por eso que yo le pregunté si se consideraba una chica romántica do you have couple in audition next level and in audition latino I have two accounts in audition next level my main account doesn't have a couple but my other account has a couple but in audition latino I don't have I don't have a couple oh okay 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 bueno ella dice que en audition next level tiene dos cuentas en su cuenta principal no tiene CPL en su cuenta secundaria que es raro si tiene CPL why in your second account have couple and not in your main account because I have a couple before in my main account and then we split up and my other account he's my very good friend in your main account with your second account is the same couple or different couple no different couple oh oh my god okay okay no I have I have a couple in my second account because and I don't have a couple in my first account okay okay they're not they're not on the same time they're not on the same time okay 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 well she says she doesn't have CPL in her first account in her second account she doesn't have but she didn't have at the same time she didn't have CPL in the first and the second in her second account she had a great friend of her and here in Audition Latina she doesn't have CPL she doesn't have CPL so well let's see we're going to ask more things what other servers did you play in next level server latino and other server maybe or two servers only Audition latino and Audition next level okay other than that but I I'd like to try Audition Ayutans or Audition Indonesia and TBS Audition I'd like to try that yes 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 bueno ella probó algunos servidores no y solo juega el servidor latino y el servidor next level no how did you do get the start streaming how you made the streaming fanpage how did start the stream I started streaming Audition last year my friend made the page and he just told me oh just try to stream some games like Audition so I tried it and now I have a lot of followers because of my friends as well and I tried to play in another server just to gain friends and just to promote Audition next level yes yes ok bueno ella dice que tuvo un amigo que le creó su página la animó a hacer estos streams ella empezó incluso haciendo streams de Audition next level ha participado mucho en muchas actividades de Audition next level y bueno es por eso que empezó a hacer los streams en este año en este año vamos a ver bueno para conocerlo un poco más vamos a preguntarle cuál es su comida favorita y sus hobbies what is what is your favorite food to say I love pastas and pizzas pastas and pizzas ok sounds good yeah I love it and also filipino dish from the filipines like like adobo sisi sinigal and ok the name is very strange the names yeah yeah but somebody but somebody told me like your friend that you're eating tokosh I don't know oh my god tokosh they're just tokosh if not your food in spain or in terry yes exist tokosh but this is I don't like the tokosh oh ok do you like the tokosh no I I don't even know what tokosh is but they said that it's not that nice but but you are eating tokosh in terms it's popular no but it's ugly it's ugly oh really never 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 eat tokosh someone is joking about tokosh ok ok someone is joking well 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 girl well they said they have commented about the tokosh there some have said they try the tokosh and I say that the tokosh is weird well that don't try the tokosh here in Peru no ella tampoco la probado pero parece que le han hecha esa broma en alguno de los streams no do you speak spanish tese maybe only gracias you know not buenas noches como estas and I know how to count in spanish oh 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 yeah oh co uno dos uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve jeans diez once doce trece once doce trece catorce quince dieciséis dieciséis diecisiete dieciocho dieve veinte veintiuno ok very good spanish very good spanish ok bueno le comentaba que palabras sabe en español dice que gracias como estas y parece que sabe contar muy bien contar muy bien en español así que este vamos a leer un poquito de los comentarios que me dicen acá los comentarios a ver acá dice bueno hay algunos comentarios la gente está muy atenta a esta mini entrevista así que muchas gracias a todos los chicos chicas y tú también por estar presentes en esta transmisión en vivo es una es una transmisión especial es una entrevista especial conociendo a Tisei de Filipinas desde Filipinas que es un lugar muy muy lejos y tus favoritos hobbies ¿qué o qué lo haces en la vida real a life I'm a nurse in real life so sometimes I am a nurse and what is you especial especial in nurse I I am working in the theater operating theater ok bueno ella dice que es enfermera me parece que es enfermera así que bueno está muy relacionado con la salud parece que le gusta algo de medicina me parece entonces que interesante conocer comunidad la vez pasada también que hablamos con Tiara de Brasil nos dijo que era una ingeniera agrónoma entonces es chévere que a la vez jueguen y tengan en su vida digamos personal también otras aspiraciones profesionales que chévere bueno ya como para para ir terminando esta entrevista y empezar a jugar ahí con ustedes con la comunidad que yo sé que ustedes quieren jugar con ellos vamos a estar en 310 ojo en 310 free tea free tree ten and room five ok channel free 3 canal 10 y sala 5 por ahí estoy a los que puedan entrar y quieran bailar ahí estamos ok a ver vamos a hacer el reto entonces lo que les dije el reto i have a challenge to say for you you must answer quickly and nothing ok 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 vamos 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 come on come on ya ok vamos bueno voy a hacer un ping pong de preguntas chicos así como ustedes saben ya saben este ping pong es medio peligroso este ping pong es medio peligroso pero va a ser difícil traducirlo vamos a traducirlo rápido mientras le hago el ping pong de preguntas tríctor que fue con ese inglés me dice el inglés es malo pues chicos créanme que he sufrido entrevistando a nati de alemania ahora estoy acá con Tizai de Filipinos y la verdad que no sé cómo estoy haciendo eso pero bueno algo rápido The Giants is a star pizza or chicken pizza action or terror terror oh die or knife what die or knife night night that's ok eh 8 key or 4 key what 8 8 key ¿qué? 8 key oh 8 keys 8 keys or 4 key yeah ok 8 keys bueno hasta ahora le voy preguntando ¿no? pizza o KFC acción o terror día o noche o 8K o 4K seguimos seguimos eh with a chance or without chance with chance with chance ok uh fast or slow 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 next up there battle fan or club dance battle fan oh and the last big or small big ok good good you passed the challenge thank you gracias gracias muy bien pasó el reto pasó el reto cuidado con esas preguntas del ping pong que son peligrosas chicos cuidado ahí cuidado ahí ahí está tisei what do you think for these games you feel what are you feeling you're feeling relaxed nervosa happy sad i am well i'm really happy because i got a chance to to stream with you and i got a chance to play in audition latino so i'm really really happy oh ok to represent audition next level in audition latino i hope you guys play audition next level as well and so you could have a filipino and latino so ok ok what what days do you what days and in what time do you play audition latino in the weekends in the day of the week maybe i usually play in the weekends and sometimes in the weekdays if i am not tired from work so like this time it's around three three of love in the afternoon in peru i always play audition okay sounds good sounds good bueno ella dice que ella juega usualmente en los fines de semana a partir de las 3 de la tarde ojo atentos a partir de las 3 de la tarde y que bueno ella está muy muy feliz de haber participado en este stream junto con todos nosotros con toda la comunidad audicionera y bueno do you want send the last message or grateful to the people for this stream for this interview and for from staff accesso single thank you thank you to say it's a pleasure here with you it's my pleasure as well to be your guest before and also i'm really happy because you welcome me fullheartedly in audicion latino and thank you thank you so much gracias everyone who followed my page this side thank you thank you so much and i hope to see you again soon i hope that you will invite me again do you want do you can maybe in the next time play again in the live here in audicion latino sure if i'm available then to play okay you accept the invite you accept okay bueno ella sí ella está aceptando esta invitación para un próximo stream así que bueno también dice que la sigan que la sigan ahí su fanpage que es tzai tzai la pueden buscar como tzai en facebook y what other games do you play in in your stream maybe balorant balorant also played balorant aside from audition okay i played two games i stream two games and hopefully i will stream other games as as well okay okay bueno ella dice que aparte de audition también juega valorant también streamea de valorant y ya estaremos entrevistando a más streamer famosos estaremos conociendo a más comunidad que nos visita aquí en audición latino y pues también de parte de mía de parte de staff acceso 5 como ya le dije hace un rato les le agradecemos a tzai por estar aquí presente y es un honor jugar al lado de ella es muy buena onda la verdad que lo demostraba es muy muy buena onda y además de que bueno ya la iremos conociendo en las siguientes transmisiones thank you tzai and see you coming soon thank you bye bye tzai bye bye